Con el motivo del buen fin que arrancará desde el primer minuto de este 17 de noviembre, autoridades de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Cancún anunciaron que se encuentran listas para implementar el operativo de vigilancia. A través de un comunicado se informó que se ha dispuesto de un número importante de elementos de vigilancia en patrullas, motocicletas y pie tierra. Los centros comerciales para mantener el orden público ante el arribo de miles de personas que estarán en las plazas buscando ofertas. Con este operativo especial los elementos patrullarán constantemente la periferia de las plazas y los centros comerciales y permanecerán alertas para reaccionar de manera inmediata ante la solicitud de apoyo de la policía, quienes también vigilarán los estacionamientos para evitar los cristalazos, robo de vehículos o a transeúntes. Además, se aclaró que en ningún momento se descuidará la vigilancia en el resto de la ciudad y que los operativos preventivos y de vigilancia que se desarrollarán de manera permanente en las regiones.